El Ayuntamiento prevé adjudicar durante este mes los proyectos para los trabajos de refuerzo de cimentación y reparación de daños del Centro Cívico de Ligerón. De esta forma, las obras comenzarían en abril o mayo de 2022, con un plazo de ejecución de unos dos o tres meses. Como digo, adjudicados los dos proyectos a Fernando Osorio García, lo que es el trabajo de cimentación, y a García de Viguera, los de arquitectura para reparación de daños, todo lo que es el edificio, la parte del edificio en superficie. A partir de ahí, se adjudicará en septiembre, de forma definitiva, tendrán dos meses para elaborar el proyecto, y a partir de ahí, empezaremos la licitación de las obras, que durará cinco meses. Los problemas en la estructura y la naturaleza arcillosa del suelo, que generó grietas alarmantes, provocó el cierre del edificio en 2019. Además, según el titular de Urbanismo, paralelamente se arrastraba un contencioso administrativo sobre un recurso que interpuso el Ayuntamiento a la empresa constructora, y la sentencia fue favorable al consistorio por una cuantía de 1,48 millones de euros que fueron depositados en la Hacienda Municipal, y posibilitan que ahora se hable de los trabajos de refuerzo de cimentación y reparación de daños del edificio. Gracias. Gracias.